La Universidad de Queensland, en Australia, informó que los casos de cáncer en los hombres y el número de muertes por esta enfermedad aumentarán casi el doble para el año 2050, esto de acuerdo a un estudio que realizaron con 30 tipos de tumores y datos de 185 países. Indicaron la necesidad de realizar esfuerzos para mejorar los resultados del cáncer de forma equitativa, ya que dieron a conocer que los hombres padecen tasas y muertes relacionadas con el cáncer más elevadas que las mujeres, esto debido a que tienen una menor participación en las actividades de prevención, asimismo también por una mayor exposición a factores de riesgo de cáncer como el tabaquismo, el alcoholismo y la exposición laboral a agentes cancerígenos, así también por las diferencias biológicas. Entre otros datos, en el año 2022 se observó una menor supervivencia entre los hombres de más edad de 65 años o más para tipos de cáncer poco frecuentes como el de páncreas y en los países con un bajo índice de desarrollo humano que miden la salud, la educación y el nivel de vida. Ante esto, entre el año 2022 y 2050 se prevé que los casos de cáncer en hombres aumenten de 10.3 millones a 19 millones, un incremento del 84%, informó Paranoti 13, Monserrat Peña.